Voy a verte caer Una vez más Como las hojas Este otoño Tengo un poco de alcohol Para limpiar Este frío Y este insomnio Salto al vacío Y empiezo a volar Mis alas atadas están A este infierno Pero mientras la cruda verdad Me aísla de esta ciudad Abro el fuego Salto al vacío Y empiezo a volar Mis alas atadas están A este infierno Pero mientras la cruda verdad Me aísla de esta ciudad Abro el fuego ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!